Medalla de oro, Yuliño Fernández Rosas, Armando Gociclub, premia el señor Eusebio Quespe Sibana, directivo de la Federación Deportiva Peabana de Gociclub. Medalla de plata, Abraham Zoyfer Díaz del Callao, premia el señor Walter Abensur, directivo de la Federación Deportiva Peruana de Gociclub. Pedimos al público que cada vez que se premie a los boxeadores, por favor alienten con fuertes palmas. Medallas de bronce, César Villanueva Manticona de Trujillo, premia el doctor Danilo Tocotoco, presidente de la Federación Deportiva Peruana de Gociclub. Medalla de bronce, Gerardo Omar Ibañez Murguía, de Chiclayo, premia el presidente de la Federación Deportiva Peruana de Gociclub, el doctor Danilo Tocotoco. Premios para medalla de oro, Yuliño Fernández Rosas, Armando Gociclub, premia el señor Walter Abensur, directivo de la Federación Deportiva Peruana de Gociclub. Medalla de plata, premio para Abraham Zoyfal Díaz del Callao, premia el señor Eusebio Ispecibana, directivo de la Federación Deportiva Peruana de Gociclub. Cortes palmas para él, por favor.